Los cuatro estudiantes procedentes de Michoacán, Estado de México, Sinaloa y Sonora que representan al país se encuentran listos para participar a partir de mañana en la 48ª Olimpiada Internacional de Química ICHO 2016 en Tíbilis, Georgia. La ICHO 2016 se realizará del 23 de julio el 1 de agosto con la participación de 73 países y sus respectivos equipos integrados por jóvenes que superaron las eliminatorias nacionales. En esta su 25ª participación en la Olimpiada Internacional de Química, México buscará añadir precias a su medallero, en el que suma 8 de plata, 34 de bronce y 13 menciones honoríficas. Notimex.